Música 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 Vamos, vamos, vamos Música El caio de peluche El caio de peluche ¡Otrillo! ¡Suscríbete! 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 ¡No, ahí le estás diciendo ahorita... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y saludos a todos los que han llegado, bienvenidos, feliz navidad este día, 24 de diciembre de este día, aquí en la plaza El Lípez ¡Diviértete! ¡Jajaja! ¿Cómo están y la gente? ¡Pues bueno! Ya se han preparado el pollo para esta noche ¡Aquí nos pierda la camara! ¡Tengo pedazo de dar la vuelta! ¿Verdad? ¡Eso! ¡Eso! ¡1,5! ¡Este combo ya se va! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Que bombazos! ¡El coco! Bueno, entonces seguimos viendo como esta la plaza, la libertad este día, 24 de diciembre Tomasa, bienvenida a todos esos parásitos y vagos de la plaza, dice. A ver, sigue la música. ¡Otra maestro! ¡Este es yo, otra es de fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 Saluditos entonces chicos